Todo listo para iniciar el segundo tiempo, los dos equipos no se han hecho daño y el marcador sigue 0x0 en esta gran final. El árbitro va a dar inicio al partido, esperen, esperen un momento, hay un jugador fuera de la cancha, es el jugador Arley con el número 33 quien reemplaza a Juan Castillo. Esa es una conducta inapropiada y parece ser, sí, amonestado, amonestado antes de que inicie el segundo tiempo. ¿Qué pasa, Arley? ¿No aguanta la gana de orinar? Es que estoy sufriendo la próstata y no veo qué hacer. Los problemas de próstata son serios. En Vignatu te brindamos solución.